El Señor de los Milagros ya está recorriendo las principales calles de nuestro distrito. Hoy inició su primer recorrido oficial. Previo a este recorrido se realizó una misa en la iglesia matriz de Chancay. Luego la hermandad de cargadores ingresaron al interior de la iglesia para realizar la tradicional ceremonia. Luego la sagrada imagen inició su recorrido. Hacia la puerta principal de la iglesia matriz. Hacia la puerta principal de la iglesia matriz. Luego se entonó el himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!